Cumbia de la Luna Baila mi cumbia sabrosona, baila la cumbia de la luna Rica como ninguna la baila usted en ayunas la cumbia de la luna Rica como ninguna la baila usted en ayunas la cumbia de la luna Música Baila mi cumbia sabrosona, baila la cumbia de la luna Baila mi cumbia sabrosona, baila la cumbia de la luna Rica como ninguna, la bailo hasta en ayunas la cumbia de la luna Rica como ninguna, la bailo hasta en ayunas la cumbia de la luna Música 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 Música